Si me lo hubiese jugado con el plus, hubiese ganado dinero. Si me lo hubiese jugado con el plus, hubiese ganado dinero. Voy a ir al baño, por cierto. Me estoy meando. Voy a hacer la clásica, que es encerrarme en esta casa de aquí y voy al baño. Ok. Amén. 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 Pero si, ¿sabes una cosa que me he dado cuenta? De lo de mods... Yo recuerdo que estaba en lo de la luna de sangre y todo esto. ¿Han quitado el mod verdad? Porque no me ha salido ninguna Descubrí que el goso Tsushima se llevó crack ¿Qué significa que se lleve crack? Ah, piratería. Vale. La gran mayoría de juegos. El que quiere piratear va a piratear. Eso no se puede evitar ya. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. F. ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete! 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 vale voy a hacer todo lo posible vale vale eso sí este mes estamos en junio en junio no sale nada interesante ¿no? ¿no? bueno es verdad que el assassin creed mirage ha salido en iphone ¿no? ¿Qué pasa? 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 A mí personalmente no me gusta nada, ¿vale? Pero... Entiendo perfectamente el movimiento Es un movimiento que tiene mucho sentido La verdad ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!